El IFAI ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores entregar los documentos que den cuenta de las peticiones hechas a México por Honduras, El Salvador y Guatemala para la incineración de restos de migrantes de estas naciones de 2010 a 2013. En respuesta a la particular que solicitó conocer esa información, la Secretaría declaró la inexistencia de la misma. Inconforme, la solicitante presentó un recurso de revisión, el cual fue turnado a la comisionada Jacqueline Peshart. Al analizar la normatividad aplicable, la comisionada advirtió que el sujeto obligado omitió requerir la información a la autoridad local competente de la circunscripción consular del Estado que envía, es decir, a las embajadas de México en Honduras, El Salvador y Guatemala. La comisionada Peshart propuso al Pleno del IFAI revoca la respuesta de Relaciones Exteriores e instruirle una nueva búsqueda de la información. La propuesta fue aprobada por unanimidad del Pleno del IFAI.